¡Hola, niños! ¡Vamos a hablar de México! Este es México. México tiene estados. Estados Este es la ciudad de México, la capital de México. México tiene muchas plantas y muchos animales. ¡Desert! En un deserto de México puedo ver un cacto y estos animales también. ¿De refugios? ¡Pero! ¡Espera! ¡Pero! 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 desert. Forest. In Mexico's forest, I can see a pine tree and many animals. Wolf. Squirrel. Raccoon. Bat. Black bear. Forest. Mexico's forest. Sea. Animals in a Mexico sea are whale, dolphin, fish, octopus, shark, shark. Sea. Mexico sea. Jungle. In the jungle, I can see a palm and many other trees. And these animals too. Jaguar. Parrot. Monkey. Crocodile. And snakes. In Mexico, I can see a city or a country. And Mexico has people here, people there, people everywhere happy to see you. This and more is Mexico. Goodbye. Bye.